¿Qué podemos contarnos en ella? Pues es una colección de 100 bolsas de las que nos dan en las tiendas para usar y tirar y en este caso 100 artistas se han implicado, tras mi invitación, en convertir las 100 bolsas en 100 obras de arte. Y todo arranca de que cuando yo estuve becado en Nueva York en el año 85, junto con Julio Juste, le hicimos a Guerrero una visita de cortesía y de admiración porque teníamos gran devoción por su trabajo y por su persona y curiosamente lo que él nos enseñó en esa visita fue una serie de obras que había producido 20 años antes y que nunca se expusieron en vida de Guerrero, que tenían y había incorporado iconografías de bolsas o bolsas directamente incluso en sus telas. Y pasado el tiempo, cuando yo inauguré en 2005 en Granada, en esta misma sala, la que fue mi primera exposición retrospectiva como pintor, pues me acercé al Centro Guerrero, compré unos catálogos y me enamoró la bolsa que me dieron, que era el diseño de Julio Juste y que hacía el juego de la obra dentro de la obra porque reproducía una bolsa dentro de la bolsa. Me gustó tanto que la guardé y yo no podía imaginar que unos cuantos años después, con motivo del Centro Guerrero, iba a pensar que había llegado el momento de recuperar en la memoria aquella visita y la fascinación que él tenía por ese trabajo que curiosamente luego nunca mostró en vida. ¿Sutilizan diferentes técnicas? Claro, yo he dado libertad a los 100 participantes, yo soy el 101, para que cojan la bolsa que quisieran. Algunos han usado ya bolsas impresas con firmas comerciales y otros han decidido partir de cero y cada uno ha tenido libertad para hacer lo que haya querido. Lo fantástico de todo esto es que en 101 bolsas no hay nadie que coincida, cada una tiene su intención, cada una tiene un colorido muy específico, cada una tiene un doble sentido metafórico y eso es lo fascinante de este tipo de convocatorias, que a pesar de que manejar 100 conceptos distintos no haya dos que se parezcan. Hay por ejemplo dos bolsas que son del Museo del MoMA, del Museo de Arte Moderno de Nueva York, la de José Piñar y la de Jordi Teixidor, que es el Premio Nacional de Artes Plásticas este año. Y a pesar de que el punto de partida es común, los resultados son absolutamente distintos. ¿Y cuál es la generalidad de esa 101? La exposición se expuso en Madrid en enero con 77 bolsas porque Guerrero vivió 77 años. Pero como la historia terminaba en Granada, pensé que ya que era el centenario tenía que darle una vuelta de tuerca más para llegar a la 100. Y porque tuviera también en sentido metafórico una visión de futuro, una posibilidad de que esto se prolongue, es por lo que yo decidí que yo sería el 101 para romper el esquema del cine.